Vamos a hablar de la industria del turf, por eso estamos con Marcelo Valle, con Laura Falavela y Matías Cuyen. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por venir. El doctor Marcelo Valle es médico veterinario, especializado en equinos. Laura Falavela es peón. ¿Vos sabés que tenés apellido de hipismo? Sí. ¿Tenés apellido? ¿Fue casualidad o viene...? No, no, casualidad. ¿Casualidad? Mira vos. Esa es peona, que ahora le vamos a preguntar qué es ser peón en el ambiente del turf. Y Matías Cuyen, que es criador de caballos. Así que vamos a hablar un poquito con cada uno. Marcelo Valle quizá es la cara más conocida, porque aparte es un apasionado de este tema. Marcelo, ¿por qué el hipismo, dicen ustedes, que genera trabajo y mucho trabajo? Bueno, lo decimos porque los números, la verdad, nos dan la razón. Avalan. Claro. Hay un estudio reciente en el cual dice que hay 80.000 personas que trabajan en la industria, en la actividad. Desde el campo, que es Matías, donde se cría. Como creador. Donde estamos nosotros los veterinarios, los piones, los capataces, eso es todo lo que es directo, más todo lo indirecto, que son, bueno, los alambladores, molinero, parquero, albanil, lo que sea. Y todo lo que hay alrededor. Después pasamos a lo que es todo el entrenamiento, y el hipódromo, el estudio, la Laura, no es común ver mujeres que trabajen, pero las hay, las hay, las hay, las hay. Hay cuidadoras también y hay choquetas también. Y el propietario, ¿no? Todo eso hace un combo que son 80.000 personas. Como siempre decimos nosotros, muy artesanal todo, gracias a Dios sigue siendo artesanal y lo sigue siendo artesanal. Entonces, el fuerte nuestro es que vos, para trabajar en nuestra industria, lo único que tenés que tener es gana. Hay un montón de cosas para mejorar la industria, pero es una industria que puede dar mucho trabajo, que puede contener, que puede ser inclusión social. Por lo general, los hipódromos están en zonas, o han quedado en zonas en que los barrios por ahí son barrios más carenciados. Por ejemplo, pasa acá, como el ejemplo de Villa Aguirre, y es una buena manera de sacar a los chicos de la calle, de incluirlos, de darles un futuro, repito, con todas las cosas que hay que mejorar, tener un futuro algo digno en nuestra actividad. Por eso es que nosotros la defendemos y hablamos de industria. Laura, ¿qué es ser peón en el ámbito del turf? Ilustrarnos para los que no sabemos nada. Ser peón, bueno, nosotros nos encargamos de hacer las camas, de prepararle las raciones, que cuando venga el choque y el caballo esté preparado para salir. ¿Qué es estar preparado? ¿Encillado o perdón? Sí, que esté limpio, hay que respetearlo, que esté limpio, por ahí vendado. Entonces, bueno, uno lo prepara para que el choque venga y lo lleve a variar. Correcto. ¿Qué parte del caballo se venda y por qué? Ahí no sé, el veterinario sí. Lo que más vendá son las manos. Las manos. Por una cuestión de protección para la... Tienen unos tendones que se llaman cuerdas, se les dice cuerdas, que son muy importantes en el caballo. El caballo, por una cuestión de física, si uno ve una carrera en cámara lenta, puede llegar a ver que el nudo, cuando el caballo apoya, el nudo queda casi tocando el piso. Ah, el nudo de... La fuerza que hace y está contenido en esos huesos del nudo, que por una cuestión de física, cuando baja, la fuerza que tiene que hacer para que no suceda esto y se rompe, es gigante. Es una máquina perfecta de caballo. Se venda para ayudarlo a eso. Entonces es una cuestión de tenerlo vendado para prevenir y a su vez que no se toque, que por ahí no vaya a accidentes más sonso, pero bueno, lo que uno más protege es eso, es una máquina... Es digno de ver un caballo en cámara lenta. Es maravilloso. Porque no podés creer, vos decís, se rompió, porque queda una L. Tenía una L como queda entre el vaso y la caña. Laura, el aspecto y el vínculo que deben generar ustedes con los animales debe ser increíble. Es impresionante. A veces uno dice que es un animal, pero tenés que saberlo, conocer. A mí me enseñaron más los animales que la misma gente o el grupo, saber cuando le duele algo, si está molesto. ¿Cómo sabes que le duele algo? Te lo hacen saber. Ellos tienen su manera de expresar o tenés que estar todo el día con ellos. Ellos conocen tanto el caballo que se dan cuenta. Si el caballo movió la cama de manera distinta es porque el caballo le pasó algo. La cama es el lugar donde duermen. Sí, es donde duermen. ¿Con qué se hace? Se sabe hacer con paja o si no con viruta. ¿Y el caballo se echa para dormir? Sí. Se echa. ¿No se acuesta? ¿Se echa con las manos? No, no, se echa. Algunos se revuelta, se mueven. Entonces, bueno, uno sabe si por ahí le duele la panza. O sea, porque tienen dolores. Hay cosas que hacen distinto. Cualquier cosa, te das cuenta. O los tocas y cuando reaccionan, sí, porque te das cuenta que le duele. Y vienen los peones o cuidadores a vos veterinario y te dicen, che, mirá, le pasa esto. Sí. Sí. Y vos después, sí. Y pasa. Yo no hago training. Ah, correcto. Pero pasa. O se baja el shockey y te dice, revisále la mano porque le pasa algo, revisále tal pata y vos vas y algo le molesta el caballo. Los shockeys o los montadores también se dan cuenta arriba, cuando van andando, cuando van variando, qué le duele y qué le molesta el caballo. Laura, ¿vos tenés miedo que se termine con la industria del tour? Tengo miedo, sí. Nosotros, bueno, acá en Tandil somos 50 familias dentro de acá. Yo y muchos compañeros también, no solo perdemos el trabajo, sino también estamos en riesgo de perder nuestras viviendas. Porque viven ahí. Porque nosotros vivimos ahí. Porque, bueno, nosotros está la casa y tenemos un estudo donde vos trabajás también porque estás de noche, estás de sereno. Porque por ahí también puede pasar algo, ya le digo, si algún caballo está molesto o algo, que por ahí empiezan a los ruidos. Entonces, nosotros trabajamos y tenemos la vivienda. No solo corremos el riesgo de trabajo, sino de vivienda también. Y, bueno, mi marido es guerrero, mi hijo tiene 16, estaba en la escuela de hockey, de aprendiz. Así que vivimos de esto. Vive de esto. La familia vive de esto. Y tanto mis compañeros también. Yo tengo compañeros que tienen 55, 60 años. Y esto es una profesión. Porque nosotros también tenemos que estudiar o están los cursos que se hacen, tanto de peona, variador, se hacen cursos. Y todos los días estamos estudiando algo. Y aprendemos algo. Tengo compañeros que de los 10, 12 años, porque vienen de familias. Y es lo único que saben hacer. Entonces, mucho trabajo nos sale. Pero a veces los poquitos trabajos que salen también están en que te piden 18 a 30 años. Entonces, esa gente es como arrancar de nuevo, como empezar de nuevo, tener que aprender a hacer otras cosas. Porque toda la vida nos dedicamos a esto. Y los que crían caballos, Matías, ¿desde cuándo crías? Mirá, yo crío caballos hace 10 años, más o menos. La verdad que los que criamos caballos, que invertimos en esta industria, estamos muy preocupados. Te doy dos o tres ejemplos claros como para que te des dimensión de la situación. En marzo se remató un aras tradicional, que es la vinaga. Muchísima historia. Te diría que uno de los tres mejores aras de la historia argentina, de los últimos 40 años. Y las mejores 30 yeguas se fueron, las perdimos. Vinieron los chilenos, los uruguayos, se las llevaron. Pagaron 250 mil dólares y nosotros las debíamos pasar. Nos quedamos con lo último del remate porque justamente no hay seguridad. Pero no se puede invertir sin saber qué va a pasar con ellos. Te doy otro ejemplo para que te des cuenta de la magnitud y de la calidad de genética que tenemos en la Argentina. ¿Por qué tenemos calidad en genética? Porque hace 100 años la Argentina, que era una potencia, trajo las mejores sangres del mundo. ¿No es cierto? Hoy en Estados Unidos, el padrillo, líder en la estadística, ¿sabés dónde nació? Entre Areco y Capitán Sarmiento, en el Abolengo. Es Candy Ray. ¿Sabés cuánto vale el servicio de Candy Ray en Estados Unidos? ¿Cuánto? El salto, 2 millones y medio de pesos. ¿Sabés cuántas yeguas puede servir Candy Ray? 160, ponele. ¿Sabés cuánto es eso? 400 millones de pesos. ¿Sabés por cuánto estamos peleando en la Argentina? Con la gobernadora, por mil millones. Mirá la dimensión. Un caballo argentino produce en Estados Unidos la mitad prácticamente de lo que nos quieren sacar. ¿Entendés? Fijate el disparate. Fijate lo importante que somos a nivel mundial en cuanto a caballos de carrera y lo que vamos a perder. Se lo van a llevar los chilenos, los uruguayos, los peruanos, los brasileros. Nos van a llevar, somos el cuarto productor de caballos de carrera del mundo en cuanto a importancia y en cuanto a calidad. Y lo vamos a perder. Y te voy a dar otro ejemplo para que entiendas también el tema de los números. Son mil millones lo que la gobernadora quiere sacar del fondo de reparación. ¿Por qué fondo de reparación? Porque el fondo de reparación está reparando algo que rompió. ¿Qué lo rompió? Primero, las famosas maquinitas de tragamonedas que todo el mundo que antiguamente iba al hipódromo van a las maquinitas de tragamonedas y perdimos esa gente que iba a los hipódromos. Entonces repararon y nos dieron un pequeño porcentaje para que vayan los premios. Porque los premios siempre fue el 10% de lo que se apostaba en el hipódromo. Bueno, nosotros le devolvemos a la provincia 1.100 millones en impuestos. ¿Qué quiere decir? ¿Que nos van a sacar 1.000 millones? ¿Se van a perder 1.100 millones que aporta la industria? Porque la industria mueve 6.000 millones. Y van a quedar 82.000 personas en la calle. 328.000 personas que van a ir a pedir un plan trabajar, que van a ir a pedir una asistencia social. Es increíble. Es increíble. ¿Cómo creen ustedes que va a continuar eso? Ustedes que están de reunión en reunión, están muy metidos en la cuestión. ¿Qué va a pasar? Yo personalmente creo que la ley no se va a tratar. Porque toda la oposición ya dijo que no la va a apoyar. Entonces yo creo que no se va a tratar. Y lo que yo sí espero después, porque lo de la ley, bueno, es lo que estamos discutiendo ahora. Pero la industria está en crisis. Y está en crisis con los 1.000 millones, ¿no? ¿Te imaginas lo que puede ser sin los 1.000 millones? Sí, claro. Entonces después lo que nos vamos a tener que sentar es, sinceramente, hablar de la industria y de poder fomentarla mucho más, que produzca mucho más trabajo, que haya más propietarios. Porque lo que decía Matías, que es cierto, de las salas que están cerrando, excede al problema nuestro también. Es un problema coyuntural que está teniendo la industria hace muchos años. Hace muchos años hemos recibido un fondo y no hay muchos nada para mejorarlo, ¿no? Y cómo creo yo que se debería mejorar. Bueno, independientemente de toda la parte de juego, de fomentar, es poner esa plata, hacerlo un poco más productiva, que no lo está haciendo también. Sí, una mejor administración, sinceramente. Eso también es verdad. Nosotros en eso, si la gobernadora viene y nos invita a discutir ese tema, nosotros encantados vamos y le damos nuestro apoyo. Y la verdad, lucharemos hasta con los que se opondrían a eso. Porque es un grupo grande, los que representamos nosotros, Azul, la gente de Areco, como nombró él. No estamos tanto con las instituciones tradicionales, ¿no? Como en todos los casos aparece el dirigente nuevo, pero nosotros creemos que hay que charlarlo en serio. Sí, te quiero hacer un comentario, Claudio. La semana pasada viajamos con Marcelo a Buenos Aires porque vino el director de casinos de Uruguay a exponer el ejemplo de Uruguay. Por eso digo, acá está todo inventado. Nosotros no tenemos que inventar nada. Tenemos que copiar a los que le fue mal y a los que le fue bien, ¿no es cierto? A Uruguay le fue mal. En el año 97, creo que fue, 98, se fundió el Jockey Club, cerraron los hipódromos. El barrio Maronias, que es donde está el principal hipódromos, se transformó. Era un barrio lindo, él les ponía, era un barrio de gente trabajadora, que andaban con caballos en la calle. Bueno, se transformó en una zona roja, venta de droga, delincuencia, de todo. Bueno, ¿qué hicieron en Uruguay? Uruguay empezaron a estudiar el fenómeno del turf y se dieron cuenta que es lo que hacían los países como Estados Unidos, Japón, que era apoyarlo. Con un pequeño apoyo, con el fanatismo que hay en estas zonas sobre el caballo, la gente va, compra un caballo, invierte, se lo lleva Laura, trabaja Laura, trabaja el hijo de Laura, el marido de Laura, genera trabajo, ¿entendés? Entonces, ahora Uruguay volvió a abrir Maronias, las piedras, y lo que ellos dicen es que lo que destruye el hombre, o sea, lo que se transformó el barrio de Maronias, todavía no lo pueden recuperar. En 10 años que se volvió a abrir el hipódromo, les está costando volver a transformar lo que fue ese barrio que era un ejemplo. Y la verdad que es digno de copiarlos, ¿no? O sea, de copiarlos no. Primero de no cerrar la industria y no tener que volver otro gobierno el día mañana a hacerlo de Uruguay, y que lleve años en La Plata, en Tandil, en Azul, que dicen que se ha recuperado muchísimo el barrio alrededor de Azul. Sí, me imagino lo que podría pasar en La Plata, conociendo el lugar donde está, San Isidro, teniendo lugares muy cerquita con dificultades, creo que podría ser más complicado todavía. Yo les agradezco mucho, ustedes saben que sí, decimos. No, una cosita más, porque el otro día, cuando yo abro carreras de vuelta en Tandil, después de 34 años creo que el híptico se hizo cargo, hubo carreras, entonces nosotros, bueno, yo iba a estar unos días antes charlando con vos y festejamos y apoyamos, y una cosa linda, me parece, para destacar es, seguramente por temas ahí con lotería, de papel y eso, no les llegó a ellos el fondo y ellos igual hicieron las carreras. Entonces, ellos tomaron la responsabilidad de que iba a haber carrera, decidieron poner de ellos la plata para hacerse cargo a toda la reunión. Ah, lo hicieron igual, qué va. Creo que es destacable porque ellos están queriendo que haya carrera y ya salió el llamado para agosto. Así que, bueno, me parece que es muy piola que lo haga la gente del híptico. Que pusieron el hombro, en ese caso, la gente del híptico. Chicos, gracias. Y saben que seguimos el tema, así que lo que necesiten a disposición. Gracias, muchas gracias. Y un gusto, Laura, conocerte con tu trabajo. Gracias. Otro día por ahí charlamos más en extenso contigo porque... Por eso le quería que venga, porque la verdad es. Sí, sí, la verdad que es un placer escuchar, y bueno, ni hablar de los criadores de caballos. Vos también, pero ya soy de la cara. Vos también, no te pongas celoso. No, por eso le quería que venga Laura, porque me parece que representa muy bien la vida. Totalmente, totalmente. Marcelo Valle con nosotros, Laura Falabella y Matías Cuyen. La industria...